A mi público se lo debo, a mis fans se lo debo No a la gente que quiere, que pretende Yo estoy hoy a las 8 de la mañana esperando a los pinches huelos ¿Entienden? Y cantar fue un don que me dio Dios, pero lo tuve que trabajar también Entonces yo no quiero que ningún p***o Que solamente se viste bonito, se ve bonito, se venga a burlar de mí, ¿me entienden? Soy un ser humano como ustedes Yo también, yo también tengo mis sueños Yo también tengo talento, y la pirotecnia tiene un chingo de talento de Frey Will Que nomás le ponen la totum y viene una kimia ni hace eso Eso es lo que me p***a a mí Esa gente no tiene derecho a criticarme Esa gente no tiene derecho a criticarme Bien, yo sí canto cabrón, sin usar nada, ¿entienden? Y respeto a la gente que usa los programas para verse más bonitos Para sonar más cabrón de lo que ya suenan y que sus ideales y su música resalten Disculpenme, disculpenme, pero la verdad es que ¡Ya, Juan, canta ya! ¡Ya! ¡Ya, Juan, canta ya! ¡Se puso a llorar, María!